En este yacimiento arqueológico llamado Cerro de las Cabezas, a tan solo 8 kilómetros de Valdepeña, Ciudad Real, habitaban hace 2.500 años nuestros antepasados. Ahora hablaremos con el alcalde, que nos contará más sobre esto. Hoy hemos venido hasta Valdepeña, Ciudad Real, para hacer una entrevista a su alcalde, Jesús Martín. Buenos días, alcalde. Hola, buenos días. Concretamente vamos a hablar de la acrópoli del Cerro de las Cabezas, que es uno de los mayores atractivos de la ciudad. ¿Qué plan de futuro hay para este emplazamiento? Bueno, yo diría que es uno de los atractivos más importantes para la ciudad y para Castilla la Mancha y posiblemente para el conjunto del país, porque el yacimiento del Cerro de las Cabezas, hoy yacimiento, estamos ya trabajando con la consejería y con el ministerio para elevarlo a la categoría de parque arqueológico, porque eso nos permitiría entrar dentro del catálogo de ciudades del mundo antiguo que la Unesco está trabajando, con lo cual nos incorporaríamos al catálogo europeo. Y en realidad la peculiaridad que tiene, que es la única y la que sustenta realmente la importancia del mismo, es que dentro de la península ibérica, que ha sido tantas veces invadidas por árabes, por romanos, por las invasiones internas de godos, visigodos, pues el yacimiento del Cerro de las Cabezas es el único yacimiento puro. ¿Qué quiere decir esto? Que data del siglo V, III a.C., aquí se asentaron los primeros pobladores de la península, nos ha dado como referencia a través de las excavaciones que ya 500 años antes de Cristo había un mercado interior desde el Mediterráneo a través del mundo fenicio y que, bueno, es un yacimiento que es una incógnita todavía por resolver, que curiosamente, dado el asentamiento que tiene, que es a las puertas de las estribanías de Despeñaperros para el centro de la meseta o de lo que hoy es Castilla-La Mancha, pues es un yacimiento que por lo que fuera fue abandonado, sabemos que muy deprisa, que fue quemado posiblemente por los propios pobladores, con lo cual ahora solamente hay que levantar las cenizas y nos sale toda la historia y, curiosamente, digo, para tener un enclave tan estupendo como ese, pues nunca fue romanizado y nunca fue ocupado por el mundo musulmán. ¿Qué trabajo se ha realizado hasta el momento en el Cerro de las Cabezas? Bueno, se ha realizado lo que se ve. El yacimiento se descubre, curiosamente, un poco antes del año 92 con motivo de la construcción del eje de la Autovía Nacional Cuarta, cuando quitando, bueno, duplicando lo que era la antigua carretera nacional que bajaba de Madrid hacia Andalucía, al hacer el segundo carril, pues aparecen unos vestigios y ahí hubo la delicadeza, la sensibilidad por parte de todas las administraciones, de desviar en esa parte lo que es hoy la nacional cuarta porque empezaron a salir restos arqueológicos del mundo íbero. En aquel momento lo que se hizo fue que el terreno fuera de titularidad pública, con lo cual la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha adquirió toda la superficie del yacimiento y, con posterioridad, el ayuntamiento ha ido incorporando terrenos públicos para dar servicios al yacimiento. En este caso, el parking, una serie de instalaciones de naves de trabajo para que todo el material que salga del yacimiento no se contamine fuera del yacimiento y, in situ, se pueda lavar, catalogar y datar las piezas que se sacan. Y, al mismo tiempo, el trabajo más grande fue el de crear el Centro de Interpretación, que es un centro por el cual el visitante puede no imaginar, sino ver cómo vivían los ciudadanos de la península 500 años antes de que naciera Cristo. En ese sentido, yo siempre digo, dada que esta es la ciudad vitivinícola por excelencia, de que en Bat de Peñas, los estudios que nos hemos sacado y que sabemos que están ahí, es primero que ya conocían la vid, porque normalmente han aparecido vasijas no solamente para el transporte, sino con la granilla de la uva, lo que significa que ella elaboraba en vino, 500 años antes de que Dios lo consagrara, o sea que, fíjese de lo que estamos hablando. Y luego, una parte también muy importante del conocimiento del mundo íbero, y eso lo ha aportado este yacimiento, es que 500 años antes de Cristo, el mundo fenicio, que ocupó todo el Mediterráneo, generó un comercio con el interior de la península, posiblemente a través de los puertos de Cádiz y de Valencia, o lo que fueran entonces Cádiz y Valencia, porque en el yacimiento han aparecido cerámicas puras griegas. Luego, si hay vasijas griegas, es porque el comercio del Mediterráneo hacia el interior de la península, ya generó, digamos, un mercado exterior, donde supuestamente cosas de aquí saldrían para allá, y el mundo Mediterráneo, claro, entonces no había cajas de cartón, había vasijas de barro, ¿no? Y el hecho de que aquí aparezcan cerámicas griegas puras, pues significa que, o data, o da fe de que esto del comercio a través del Mediterráneo no fuera ayer. Con todo lo que usted me ha dicho, ¿considera que se ha invertido lo suficiente en este yacimiento? Bueno, nunca se va a invertir lo suficiente. Le he dicho que llevamos un 10% excavado, ¿no? El yacimiento, el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades tiene convenios unilaterales y bilaterales con 15 universidades del mundo, americanas, europeas, españolas. Cada verano se hacen campañas y, claro, es muy multidisciplinar. ¿Vamos a llegar a algún momento a saber todo lo que hay? Pues, mire, a lo mejor dentro de 300 años sí, pero el mundo de la arqueología es muy lento porque no se trata solamente de hacer excavaciones, se trata de consolidar lo que sale para que una vez que se saca la luz no se destruya. Luego son trabajos muy lentos. Y en este caso no es una cuestión de dinero, sino de paciencia. Si se tuviera hoy un presupuesto específico, por muy grande que fuera, para meternos a saco en el yacimiento, lejos de ayudar, digamos que destrozaríamos todo lo que fuéramos haciendo. Hay que hacerlo cuadrícula, cuadrícula de tres por tres, estudiar todos los materiales. Por ejemplo, el yacimiento ya ha aportado también que hacían advocaciones a dioses primitivos a través de un templo en el que aparecen tres vitilos que son elementos votivos donde ellos espiritualmente se encarnaban o se inspiraban, no se sabe qué. Ya sabemos también por la colocación que tiene el yacimiento que, como todas las culturas primitivas, quedan mirando al saliente. Y el poniente es donde enterraban a sus muertos. Y luego hay una parte que no hemos descubierto todavía ni vamos a querer descubrir, que es la necrópolis. Sabemos que por el tamaño del yacimiento no debe de haber solo un cementerio, debe de haber como mínimo dos o tres. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque el mundo íbero enterraba a sus muertos en urnas funerarias muy potentes. La dama de Elche es una urna funeraria íbera. Entonces, dada la potencia que tiene el yacimiento, no tenemos ninguna prisa por descubrir dónde están los enterramientos porque entonces necesitaríamos aquí un destacamento de la Guardia Civil para evitar el expolio. En fin, son estudios, como le digo, que cada piedra que sale necesita un estudio de muchas disciplinas, de carbono, de elementos, de vegetación. Y en ese sentido hay una incógnita también. Aparecieron dos jóvenes entre 18 y 30 años, creo que es, decapitados. Sabemos que el mundo íbero no hacía sacrificios humanos, con lo cual no sabemos si se trata de una lucha de dos amantes, por ponerle un poco de romanticismo, o realmente se trata de una ejecución por los motivos que fuera. Y por lo tanto, cuando eso se descubre hay que pararse y hacer los estudios permanentes antes de ir avanzando. Así es que el yacimiento no es una cuestión de dinero, es una cuestión de paciencia y de conocimiento para que conforme vayamos avanzando, vayamos consolidando toda la documentación que el cerro aporta. Pues muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a ustedes.